De regreso aquí en Auto 060 y ahora vamos a pasar a hablar del automovilismo en específico de la IndyCar, pero también mencionar cosas de la NASCAR y de otras series, está con nosotros nuestra amiga y especialista Estefanía Costa Rubio. ¿Cómo estás Estefanía? Bien Javier, gracias por tenerme en el show. Muchas gracias a ti, como siempre. Yo sé que has estado muy ocupada con tu nueva empresa Team EMAR, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, Team EMAR es un Sports Entertainment Management y Media Relations Agency, así para ponértelo todo completo, pero básicamente ayudamos a marcas de deportes y entretenimiento que quieren penetrar el mercado hispano de los Estados Unidos. Ya, y esto muy interesante, estás enfocándote principalmente por tu experiencia anterior en cuestiones como la IndyCar, ¿no? Tengo entendido que tienes algunos de tus representados son como Viso, el piloto de la IndyCar y algunos otros, ¿no? Bueno, mira, te cuento que yo empecé en lo que es tenis, con la ATP, de ahí, o bueno, mejor con IMG, con IMG, después la ATP y después fui a NASCAR, ¿verdad? NASCAR es mi background, pero como mencionas, he trabajado con EJ Viso y las veces que hemos trabajado juntos, la verdad que ha sido un placer. Ha tenido mucho, ¿verdad?, el negocio porque cada cliente trae algo a la mesa, la verdad que sí. Claro, y es una gran oportunidad, ¿no?, sobre todo para la IndyCar el próximo año a partir del 2014 en que Juan Pablo Montoya sale de la NASCAR y regresa a la IndyCar, y como Viso y otros pilotos hispanos le van a dar mucho impulso seguramente a la IndyCar a esta serie acá en Estados Unidos, y, bueno, internacionalmente también, ¿no? Sí, no, exactamente, en verdad lo emocionante de esta etapa ahorita es que los latinos siguen avanzando en los deportes aquí en Estados Unidos y específicamente en los deportes de motor, como mencionas, tienes a Juan Pablo que estaba ahorita corriendo con NASCAR y ahora va a empezar con Indy en el 2014 con el equipo de Penske Racing, pero como Juan Pablo hay pilotos latinos en todas las series, o sea, el Grand Am, que ahora va a ser United Sports Cars Racing, hay muchos chicos ahí estando en Morrojas, que es de los que cubría Telmex, y Telmex también tiene a Germán Quiroga en la NASCAR, que es un mexicano, y, bueno, nada, como esto, la verdad que es un mundo, es un mundo entero y es un mundo que va a seguir creciendo, la verdad que sí. Claro, quizá la NASCAR va a necesitar como darle más impulso a otros pilotos hispanos con la salida de Montoya para mantener esa atención de la afición hispana, ojalá que Germán Quiroga pueda seguir destacándose y como tú dices, puedan seguir a las series superiores. Más o menos, ¿cuánto? Eso es igual que en las otras series, es cuestión del presupuesto de los patrocinadores, obviamente el talento, pero ¿cómo funciona eso? Sí, la verdad que la manera que uno va creciendo en el deporte de motores usualmente es por los niveles. Empieza usualmente en Go-Kart, si vas por la ruta de NASCAR y haces K&N, de ahí tú ves al Truck Series, al Camping World Truck Series, de ahí al Nationwide Series y de ahí al Spring Cup Series. Y cada nivel es más caro, vamos a decir, porque quizá requiere más atención, el equipo se hace más grande, entonces es una combinación de talento, preparación, suerte y definitivamente de ayuda de sponsors y de un equipo. O sea, es como todo y es lo que en base a NASCAR, como hablamos el otro día nosotros, no es solamente NASCAR metiéndole dinero, vamos a decir, es un esfuerzo del grupo entero, o sea, de lo que es la industria. Claro. Porque mientras más crecen estos filósofos, más abre el mercado de la gente que le está prestando atención a este deporte y entonces ahí sale ganando todo el mundo. Claro, bueno, Estefania, entonces, Timemar, ¿algún sitio donde te puedan seguir nuestra audiencia y estar pendiente de lo que haces? Sí, definitivamente. Bueno, el website va a estar launching en mid-november. Ok. Es teamemar.com, pero por ahora pueden seguirme a mí, si quieres, por Twitter, arroba esteacostarubio y, bueno, teamemar es arroba este, arroba teamemar. Excelente. Felicidades, Estefania, por tu gran trabajo y esperamos poder seguir haciendo nuestra pequeña parte en este fabuloso mundo del automovilismo, ¿ok? No, gracias a ti, Javier, para que sepas, o sea, eres A1 clase aparte, así que un big fan. Bueno, gracias, igualmente, estamos igual en eso. Muchas gracias, Estefania Costarubio. Este programa fue una producción de National Lightroom. Latino Broadcasting.